Primera media campesina, vencido, la nieve rompecuaria Nos encontramos con el alcalde de Encino, José Gabriel Giratapico quien nos va a comentar acerca de todas las expectativas de todo el proceso que se ha llevado a cabo para adelantar este maravilloso evento en beneficio y en pro de los campesinos encineros Muy buenos días, José Buenos días, Javier, buenos días, así es La administración municipal de Todos por Encino está muy comprometida con la realización de este tipo de eventos que en el pretexto de hacer un homenaje al campesino lleva implícita un mensaje que queremos dar y es que precisamente tenemos como municipio que fortalecer al sector agropecuario, la seguridad alimentaria fomentar que nuestra gente campesina siga permaneciendo en sus campos, siga permaneciendo sembrando sus cultivos, fomentando eso que nosotros queremos fomentar y es la seguridad alimentaria que en cada uno de los hogares por lo menos tenga su propia huertica casera que tenga su propia cría de especies menores con la finalidad de que por lo menos tengan autoconsumo eso genera mayor desarrollo, genera mayor soberanía alimentaria y en este sentido todo lo que hemos venido organizando en esta primera feria campesina 2012 gracias al apoyo de la gobernación de Santander a través de la Secretaría de Agricultura a través de la Secretaría de Desarrollo el sector agropecuario tiene como finalidad fomentar y estimular al sector agropecuario desde luego también está toda la parte cultural que como encineros expresemos y manifestemos esas expresiones artísticas y culturales que nos caracterizan que son lo que permite caracterizar nuestra idiosincrasia y diferenciarla de las demás culturas a través de expresiones como la danza, los bailes típicos, las coplas típicas, las artesanías todos estos eventos son posibles gracias también al apoyo de todo el equipo de la administración municipal gracias al apoyo del consejo municipal y desde luego también gracias a la comunidad porque participa a través de su junta de acción comunal, a través de sus organizaciones comunitarias entonces las expectativas es de que la gente se integre, de que la gente participe se divierta pero que también se lleve un mensaje importante que es el que nuestro campo encinero tenga desarrollo y tenga productividad creo que esta feria difiere un poco o esta celebración de la fiesta del campesino difiere un poco de las otras con respecto a la durabilidad en esta ocasión se han tomado tres días y quisiera que nos contara también acerca de los eventos que se van a desarrollar en las veredas de la parte alta porque aquí están participando las veredas de la parte baja del municipio así es, nosotros cuando organizamos este evento no lo hicimos con el ánimo de simplemente hacer una actividad por hacerla y justificarlo así como salir del paso cuando proyectamos esta actividad lo hicimos pensando en que se cumpliera precisamente ese objetivo y es de que dentro de estos tres días de celebración se quede bastante en la mente de los encineros ese mensaje que nosotros queremos brindar y es de que la gente del campo hay que valorarla por lo que es una gente trabajadora, humilde, sencilla, que aporta realmente y contribuya a que nuestro municipio permanezca como municipio para que se fomente el desarrollo en ese sentido una feria campesina requiere también de un espacio considerable con el ánimo no solamente de entregar un estímulo sino también de que desde el mismo campo como ustedes lo están viendo en el día de hoy en la exposición agrícola y pecuaria pues realmente se muestra el potencial agropecuario que tiene el municipio y en ese sentido se necesitan de varios días para ello y la parte alta también, pues ustedes saben, por cuestiones de logística, de espacio y de tiempo hemos dispuesto a ir a celebrarles allá su día a llevarles sus detalles, a compartir con ellos y vamos a estar dos días allá en Avendaños y en Canadá para todas las veredas de la parte alta Alcalde, ya para finalizar, un mensaje especial para las personas que de pronto nos están viendo nuestros paisanos que no se encuentran aquí en el municipio pero que de cierta forma a través de este medio pues van a enterarse de las actividades un mensaje para ellos y para toda la comunidad para el disfrute de esta feria El mensaje es de integración, el mensaje es de participación de que nosotros como encineros queremos que esos encineros que están en las diferentes municipalidades, ciudades de Colombia por circunstancias de trabajo, de sus familias no se olviden de su familia aquí, de la familia encinera en este sentido lo que queremos es fomentar la integración y también exaltar la participación y la contribución que hacen muchos encineros que si bien no están aquí en el municipio, si están generando empleo, si están generando desarrollo entonces que bien que la administración municipal reconozca ese mérito de esos encineros que hacen empresa y la invitación es a eso, a que se sigan vinculando con el municipio de Encino a que no se olviden del municipio, a que vengan no solamente a visitar la familia sino además a dejar ese desarrollo por el que siempre se han caracterizado encineros en otros municipios y en otras ciudades son sinónimos de trabajo, de lucha, de constancia y de perseverancia Bueno, muchas gracias alcalde José Gabriel Miratapico y a ustedes los invitamos para que continuemos disfrutando de esta nuestra gran primer feria Vive Encino Agropecuario y Cultural 2012